Hola, buenos días. Los invito a mi canal de manualidades Samy. Continuamos con las manualidades para el Día del Maestro o Profe, como le digo yo. Para lo cual necesitamos una cartulina, puede ser negra, puede ser verde. En este caso le he puesto verde, porque las pizarras son verdes o negras. Tengo fondo verde, lo hacemos la demostración, con una cartulina negra. Por 23 y medio, por 18 y medio, los tamaños son referenciales, todo depende del tamaño que lo quieran hacer. En este caso va a ser una pizarra. Yo impreso, feliz día Profe, para poder hacer una hermosa suma. ¿Qué voy a hacer? Voy a recortar, letra por letra. Empezamos. Feliz. Voy a hacer un poquito de suma. A ver cómo va a quedar. Feliz día Profe. Acuérdense que todas estas manualidades las pueden ver en mi canal. Suscríbanse. Feliz día. Muy bien. Con goma eva, o cartulina, o lo que tenga, o papel arco iris, vamos a realizar cuadraditos. Yo, por ejemplo, estoy cortando recto, puedo cortar con la tijera de forma también. Depende de lo que tengamos a la mano. Las tijeras de forma lo pueden comprar en cualquier mercado, tienda, y, como pueden ver, van a estar malos. Voy a cortar más cuadraditos de diversos colores. Lo que tenga. No es necesario que sean los mismos colores que yo tengo. Yo, mayormente, trabajo con retacitos que tengo guardados, de otras manualidades. Es cuestión de usar su creatividad en los materiales que uno tenga. Tengo tres rodillos. Voy a poner unos tres naranjas. Son como si fueran pequeños bloques. Voy a cortar unos tres verdes. Acuérdense, son como bloques. Bloquecitos, bloquicos. Vamos a hablarlo del maestro. Vamos a darle una sorpresa. Bueno, ya que vayan viendo, voy pegando. Pegando las letras. Ahorita solamente lo estoy haciendo. Para que ustedes lo vean, se den cuenta de la suma. Lo voy a cortar de otro color. Lo que tengan. Si ustedes tienen un solo color, le ponen un solo color. Lo decoran. Lo que ustedes tengan a la mano. Lo importante es que lo hagan con mucho cariño. Lo que ubiquen. Feliz. Verde. Via. Los colores como les guste. Feliz día. Uy, profe. Voy a cortar un pedro más. Profe. Profe. Como le digan de cariño. Profe. Mis. Como le llamen. La suma no va a cambiar. Un poco de matemática. Un cuadrado más. 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 ¿Voy a pegar los cubos? que ustedes quieran llamarlo listo ahí está feliz ya listo su raya su raya roja como nos enseñan en el colegio no se olviden de poner su raya vamos a pegar las otras letras una abajo de otra decenas, centenas los profesores son muy estrictos con eso si te olvidas algo lo que te dije lo que me lo quiero sea una suma voy a hacerle el signo más vamos a sumar cariño vamos a sumar un poco de cariño vamos a hacerle el signo más me sale un poquito flaco no hay ningún problema ustedes ya lo pueden hacer más prolijo lo importante que esté el signo de la operación si quieren pueden poner un borde o dejarlo así yo por ejemplo le voy a poner este borde de esta manera como si fuera el borde de la pizarra corto 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 y lo pego le podemos poner los cuatro lados un solo lado como gusten si son pequeños ponen un dibujo al interior si son más grandes dibujenle algo a su profesor y eso es todo gracias suscríbete y dale me gusta nos vemos